Muy buenas amigos, estamos en un supermercado de China, concretamente de Chengdu, y esto que veis aquí es el regalo de moda para la Nochebuena en China. Veis que son manzanas, manzanas normales y corrientes, con unos grabados. Estas tienen grabados, otras no. Y bueno, son imágenes o mensajes de paz, de felicidad, de amor... Y es una costumbre que tiene poco tiempo. Tendrá quizás más de cinco años, pero no mucho más. ¿Y por qué se regalan manzanas? Os preguntaréis, pues porque en mandarín la palabra Nochebuena y la palabra manzana comienzan con una sílaba que suena igual. Es la sílaba PING que ambas palabras comparten y entonces, bueno, con una especie de juego de palabras, la Nochebuena podría sonar también como la noche de la manzana en paz o algo así. Y bueno, a partir de esa coincidencia, pues algunos jóvenes decidieron regalarse, pues regalar manzanas a sus personas queridas, a sus parejas o a sus amigos. Y es una costumbre un poco que se limita al ámbito, eso, un poco más de los amigos. No es una cosa familiar. Y bueno, pues ahí se ha quedado. Parece que está, parece que va a seguir porque ya hay todo un mundo del marketing, como podéis ver alrededor de esta costumbre. manzanas en cajas, decoradas, cajas de manzanas a 20 euros o más... Supongo que a algunos os parecerá curioso, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que mis alumnos pensasen que esta era una costumbre que venía de Occidente. Hoy, por ejemplo, que he estado trabajando, dando clases, les he preguntado, oye, ¿y sabéis qué hacemos nosotros en navidades? Y me decían, sí, comer manzanas, regalaos manzanas. Y les digo, no, pero si esto, esto es algo que hacéis los chinos y además desde hace muy poco tiempo. Y como son unos estudiantes tan majos, pues me han hecho el regalo que tocaba. Al acabar la clase, uno de ellos ha venido y me ha entregado esta caja tan curiosa, bueno, la bolsa y la caja, con esta manzanota tan hermosa adentro, tan apetecible. Pues la voy a disfrutar muy a gusto y agradezco mucho el detalle. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión, porque bueno, cuando estás tan lejos de casa y la gente te hace detalles de este tipo, pues siempre es de agradecer. Y nada, pues con esta curiosa costumbre os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!